¿Cómo es el signo gallo del horóscopo chino? Según la astrología china, todo hombre y toda mujer han heredado ciertas características del animal que gobierna el año en que han nacido. Si has nacido entre las fechas que aparecen en esta tabla, entonces eres del signo gallo, también llamado gorrión. El gallo representa el héroe inteligente y excéntrico que es poco comprendido. El gallo es el último en irse a dormir y el primero en madrugar. Por eso se dice que sabe aprovechar la vida. El gallo camina con elegancia y dignidad. Es un trabajador incansable. Allí donde va, llama la atención. Le gusta que existan leyes y detesta a aquellos que las infringen. Adora el lujo. Su gusto es exquisito. Tiene una autoestima muy alta. Le gusta buscar nuevos horizontes. Llega lejos en todo lo que se propone. El gallo es un anfitrión maravilloso. De vez en cuando necesita aislarse en soledad. El amor es fiel. Es súper romántico y detallista. Los compañeros ideales del gallo son el buey, la serpiente, el caballo y el dragón. Otros buenos amigos son el perro y la rata. Dime, ¿eres un gallo? ¿Qué cualidades tienes del gallo? ¿Sabes aprovechar la vida? Carpe diem. ¿Trabajas incansablemente? ¿Llamas mucho la atención? ¿Te gusta que todo el mundo cumpla las leyes? ¿Tienes tu autoestima alta? ¿Eres una persona romántica y detallista? ¿Conoces a alguien que sea gallo? Ten en cuenta que aunque seas de otro signo, también puedes tener las cualidades del gallo, ya que en realidad todo ser humano recibe influencias de los doce animales del horóscopo chino. ¿Cuánto gallo habita en ti?